Al 0-9-8-1 ¡Aca se viene! ¡Ramos, Ramos, 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 Ramos! ¡No! ¡El detesto! ¡Nos pareció el chapulín! ¡Lo dejaron acomodarse! ¡Sacudió la zurda! ¡Y la clavó abajo contra el palo izquierdo de Dawson! ¡En 27 minutos! ¡Tantas, tantas veces amagó el Depor! ¡El chapulín lo perforó! ¡Pasó a ganar deportivos en el campo de Maldonado! ¡Deportivo 1! ¡Peñarón 0! ¡El chapulín Ramos! ¡Pasa a ganar deportivos! ¡La robó Ramos! ¡Ramos jugó una linda pared con Daria! ¡Daria para Ramos! ¡Le quedó terrible en campo! Y avanzó por el medio, bien por el medio, buscando el arco ¡Se tomó el tiempo necesario! ¡El revenque de su zurda! ¡Fue a dar en el vertical izquierdo de Dawson! ¡Y terminó en el fondo del arco de Peñarol! ¡Gana Deportivo 1 a 0! ¡Es justo con lo que han recibido uno de otro equipo! ¡Una a una! ¡El domingo, Burreño Miguel! ¡Fútbol 88.1 FM, Punta del Este!